De nada ha servido que el gobierno central haya invertido más de 3 millones en esta impresionante infraestructura. La batería de los servicios higiénicos no funciona por falta de agua y una adecuada red matriz de desagüe. Sucede en el Colegio Chincha y Suyo de Zapallanga. La obra fue ejecutada por OINFES, pero todo hace indicar que las autoridades de la municipalidad y sus funcionarios no estuvieron en la capacidad de observar esa deficiencia antes de recibir la obra. Habían esas observaciones porque no se hizo oportunamente. Se conversó con el señor alcalde porque ellos son los que habían recepcionado la obra y la respuesta era que lo han dejado ya directo para empalmar a la matriz. Lo más indignante es que para parchar este serio problema, la autoridad local se habría comprometido en implementar dos hilos, los mismos que han quedado inconclusos. Los servicios higiénicos, que si nosotros no echamos a andar esto, puede degenerar en una epidemia. A nuestros alumnos, al colegio que alberga alrededor de 600 alumnos. Las enormes posas se convierten en trampas mortales. Para evitar posibles accidentes tuvieron que clausurar una de las puertas de ingreso al colegio. Una comprobada muestra de incapacidad que denunciaron los miembros de la comunidad educativa, quienes afirman estar cansados de tantas mesidas.